Estoy evaluando todo lo que es IMSS-Bienestar, 23 estados, porque el día 21 de marzo los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados nos vamos a reunir en Oaxaca para informar cómo vamos en mejorar los servicios de salud pública porque tengo un compromiso de que voy a entregar el gobierno con un sistema de salud pública de primera, como lo merece la gente. ¿Qué cosa es lo que decía el universal? ¡Producción! Es que el universal, estoy seguro, este es de hoy, estoy seguro que recibió un convenio de publicidad es que en estos tiempos sería muy bueno que se transparentaran los convenios de publicidad de los partidos para publicidad de los periódicos porque está el universal convertido en un boletín al servicio de nuestros adversarios ahora sí que, ¿quién pompó? Si pones la primera plana, deja, delegan seguridad de candidatos más vulnerables porque ayer se dijo que la federación va a cuidar o está cuidando a candidatos a presidentes, a gobernadores, gobernadoras, presidentas, candidatas y hay un acuerdo para que los gobiernos estatales hagan lo propio con candidatos a presidentes municipales no necesito leerlo, son predecibles es una crítica ¿por qué no cuidan a los candidatos de Guerrero? ¿por qué no cuidan a los candidatos de Sinaloa? ¿por qué no cuidan a los candidatos de Guanajuato? es, es, es cuidamos a todos tenemos la obligación de cuidar a todos de whoop vamos a cuidar a los candidatos de CONDO